El nuevo director de la Policía Nacional Civil, Mauricio de Riaza Chicas, dijo que el presidente Nayib Bukele le ha solicitado mejorar la moral de los miembros de la corporación y detalló cómo planea hacerlo. Estamos hablando de proponerle ante la Asamblea Legislativa lo que es una mejora salarial, lo que es reformas al escalafón policial, lo que es la figura de la disponibilidad para los policías, la figura de las compensaciones económicas por retiros. Es una serie de acciones administrativas que en un futuro, aunque se necesita ir a la Asamblea Legislativa, nosotros las vamos a ir proponiendo. El comisionado también se refirió a las críticas que ha recibido tras su nombramiento y al caso Carla Ayala. Al momento del asesinato de la agente, Riaza Chicas dirigía a la entonces unidad del GRP, que posteriormente fue clausurada. El acusado de asesinarla aún está prófugo. Y decirle a ellos, si he venido a esto, es porque voy a estar a la par de ellos, especialmente el nivel básico, que hay que equiparlos, hay que ayudarles. Y yo sé que ellos necesitan que un mando superior también los escuche, porque ellos solos no pueden también pedir las reivindicaciones. Algunos de ellos se han opuesto, pero también la inmensa mayoría de policías que me conocen, créanme que saben que aquí tienen una persona con la cual ellos pueden hablar. Aquí no van a encontrar ellos la persona, una persona cerrada, una persona que va a estar con las puertas bien clausurada. No, una persona abierta. Vengo a ayudar, vengo a servir, vengo a empujar esta institución. No vengo a hacerme el que se lo sabe todo, sino que vengo a integrarme a la familia policial. Hacer juicios de valor del caso Carla Ayala siempre es bueno para ver lo bueno y lo malo. Entonces, pero ¿qué es lo que hay ahorita y hacia dónde tenemos que ir? Tenemos que ir detrás de la captura del victimario que anda afuera, ya sea que esté en el país o que esté fuera. Vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos para poderlo ubicar y capturar. Así es que eso es lo que le puedo decir de ese caso. El titular aseguró que la PNC hará un trabajo de presencia, disociación y combate frontal a la delincuencia.